Casi no. Listo. Continuamos con el encuadre. Y listo. Tercero. ¿Ahí les aparece en pantalla, Saray? Sí, señora. Listo, hija. Exposiciones, abren paréntesis, colonización europea en América, cierran paréntesis, 20%. Dios mío, dame fuerzas. Hoy sí estoy un poco débil. 20%, eso va a ser julio y agosto. En el mes de julio y agosto, vamos a ver eso. Cuarto, participación en clase, que tiene un 10%. Y eso es durante el trimestre, junio, julio y agosto. En este quinto, se adelantaron, pero por, no es evaluación trimestral, sino temas a evaluar. Discúlpeme. Es lo mismo prácticamente, pero prefiero usarlo como temas a evaluar. 20%, final del trimestre, o más que todo en agosto. Y sexto, autoavaluación 5%, finalizando el trimestre. No, 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 no. Bueno, yo lo espero. Ya, profe. Listo. Continuamos. Criterios de evaluación. ¿Profe, copiamos desde definir? Sí. No, 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 no. Ese de definir no, es desde el subrayado. Ah, ok, gracias. No, sí, es desde el subrayado. No, se les iba a decir, no. Igual les voy dictando porque se van a agregar cosas, no se me adelanten. Es importante asistir puntualmente a las clases virtuales. ¿Eso es general, profe? Sí, general, pero le voy a ir agregando cosas. Repito, es importante asistir puntualmente a las clases virtuales, coma. Activando la cámara. ¿Profe? Activando la cámara. Señora. No puede subir. Un segundo, es que se me había ido el internet y me atrasé para tomar pantallazos, por favor. ¿De qué? ¿De los conceptos? Sí, señora. Perdóname, me bajo para que la chica mire. Tranquila. Gracias. Bueno. Listo. Es importante asistir puntualmente a las clases virtuales, coma. Activando la cámara. Demostrando participación en clase. Demostrando participación en clase. Tomando apuntes y desarrollando las actividades correspondientes. Tomando apuntes y desarrollando. Las actividades correspondientes. Sí. Sí, es un poquito tarde. Entonces, a mi marca, lo que es el segundo, es que es una cosa, una actividad por la misma. Y después, a la otra, es el segundo. Y delegadas por la docente. ¿De qué estaría? ¿De qué estaría? ¿De qué estaría? ¿De qué estaría? ¿Listo? Punto seguido. Demostrar conocimiento. Pero a veces me salió de la reunión solo, no sé por qué. Ah. Estamos en el concepto del criterio de relación. Si quieres, adelántate. ¿Usted me hizo así? Sí, señora. ¿Vale? ¿Vale? Conocimiento y trabajo en equipo al desarrollo de las exposiciones delegadas por la docente. ¿Trabajo en equipo? Demostrar conocimiento y trabajo en equipo al desarrollo de las exposiciones delegadas por la docente. Punto seguido. Punto seguido. ¿A quién entra? Ahí, acá. Cabe recordar que las actividades o trabajos deben enviarse al correo de la docente profesusileo.com Cabe recordar que las actividades o trabajos deben enviarse al correo de la docente profesusileo arroba gmail.com Discúlpenme, los voy a mutiar. Es que no sé quién es. No sé quién es, pero tiene un ruido y no lo he encontrado. Los demás compañeritos están adicuciosos, pero no sé quién es. Y me tiene mis oídos con dolor. Entra todo el... Entra todo el... Listo. Entonces, les estaba diciendo recordar que las actividades o trabajos deben enviarse al correo de la docente profesusileo arroba gmail.com en asunto nombre perdón, no. En asunto historia nombre y apellido del estudiante apellido y 73 Así deben estar en los asuntos porque es que uno encuentra el nombre de la mamá el nombre de ustedes corto o colocan el segundo apellido pilas, debe ser el primer apellido si hablamos de que es Sarai Durán es Sarai Durán dueñas, perdón discúlpame pero no me coloquen el apellido de su mamá y cuando yo vaya a revisar pero de quién es esto el curso y qué materia ¿Listo? Esto si la docente lo requiere Cuando me refiero a que si la docente lo requiere es que muchas veces me envían cosas que yo no he pedido o por el contrario les pido que me envíen evidencia o algún taller y en algunos casos no llega por eso en el encuadre aclaro cómo es mi correo repito profesusileo arroba gmail.com y el asunto debe especificar en mayúscula historia nombre del apellido 73 hago un ejemplo historia sarai dueñas sarai dueñas eso es lo que debe ver en asunto hay algunos estudiantes que vuelvo y repito en asunto me escriben un párrafo completo chicos el asunto es sólo para referenciar qué es lo que usted está enviando para eso hay un cuadro de texto abajo donde usted puede escribir lo demás ¿Listo? y recuerden adjuntar los trabajos y vuelvo y lo repito esto si yo lo requiero recuerden que la mayoría de cosas las voy a calificar en clase no me envíen separatas que profe que es que no alcancé a revisar entonces te le envío yo no le he dicho que me envíe nada eso es como si usted saliera de la clase y me buscaran otro grado me buscaran la calle me buscaran profe es que no me revisaste entonces ahí te lo entrego ¿Listo chicos? ¿sí estoy siendo clara? perdonen porque los mutí y sé que de pronto algunos inquietudes los voy a desmutear otra vez sino que es que hay alguien que tiene hay alguien que tiene un ruido por allá no sé qué será dudas, inquietudes, novedades frente al encuadre no señora no señora ¿Listo? ¿Queda claro lo del correo? Sí señora Orjuela ¿Queda claro lo del correo? Orjuela Orjuela Creo que le escribes por chat No, Lutica la habló ¿Ah sí? Sí Para que no haya problema de qué profe es que te lo envía Susy profe a Surimiel y nada profe Susy Leo ¿Listo? Continuamos al final por favor colocan nombre de la orientadora Susana Lagos Hernández ¿Quién es el monitor académico? Monitor académico ¿Quién es? Sarai ¿Quién es? Yo ¿Quién soy? Yo Daniel Daniel ¿Daniel qué? Daniel Arias Arias Eres el monitor académico y el representante ¿Quién es él o la representante? El representante ¿Hola representante ¿Está mudo? Sarai ¿Por qué no habla está muteada? Sarai es la representante Ya Sí, profe estaba muteada No me dejaba de mutearme Discúlpame Sara y dueñas Listo chicos Ese es el encuadre Les doy cinco minutos para que terminen de colorear o mirar el encuadre que lo cierren y empiezo a calificar sacar nota Entonces cuando les pida por favor por favor me muestran la separata y el encuadre ¿Listo? Sí señora Ok Sí señora Gracias 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 Juan Camilo Arena ¿Ya te doy la palabra? Claro Ya pongo el encuadre Pabón Señor Ya te desmutié Ya terminé Profe Listo Listo Aquí está el encuadre No sé en qué parte a Daniela Ya los volví a mutear Profe ya volví a otra vez ¿Cómo? Pérez ¿Se te desconecta el internet? Listo Listo Voy a empezar a hacer revisión Me salió por el chat los criterios Esos son los criterios Daniela Creo que sí Profe se me salió y solo no me deja entrar tranquilo Ahí están los criterios Pérez Esperemos unos minutos mientras que termina Daniela y Pérez para que no queden atrasados Ay no mucho frío chicos les cuento que estoy muy tuya el frío Me avisas Daniela y Pérez cuando terminen de copiar los criterios y Pérez ¿Ya? Chicos, Daniela Pérez. Arenas, ya te doy la palabra, Arenas. Valentina Forigua. ¿Ya? ¿Listo? Que baje más el acta en conceptos. Isabela. Estos son los conceptos, pero ya. Yo les di mucho tiempo para copiar. Igual yo les dicté. Que veo, sí. Sí, que veo. Listo. Voy a hacer revisión. Y voy preguntando uno por uno. Entonces. Listo. Comencemos con Acero. ¿Levantas la mano, Acero? Por favor. Acero. Arenas, ¿me querías decir algo? Ya te estoy desmuteando. No, profe, ya no. Vale, hijo. ¿Acero no está? Acero. Ferney. Necesito que me, por favor, me digas algo por el chat o algo para poder saber. Acero. Si no te coloco uno. No entiendo por qué escribiste reconectando. Acero. Ahí cambia nuevamente el nombre. Pero reconectando no estás. Ahí estás conectado. Acero. Si no te haces, no te dejas ver, te queda en uno la nota. ¿Listo? Afanador. Levantas la mano. ¿Listo? ¿Dónde está afanador? No va a tocar directamente sin compartir pantalla para poder verlos más fácil. Voy a desmutearlos nuevamente a todos. Hace rato estoy desmuteándolos. ¿Listo? Abre micrófono, Daniela. Ya, ya te desmuteé. Listo, hija. Déjame ver tu separata y tu... ¿Tu qué? Tu encuadre. Desde la cámara, hija. Yo te estoy viendo, hija. No te preocupes. Daniela. Mientras que Daniela trata de contactarse, seguimos con Arenas, que yo vi por ahí que ya estaba listo. ¿Listo? Daniela, hace rato te volví a desmutear. ¿Me estás escuchando? Ya, ya, ya. Ok. ¿Listo? Déjame ver. Ya. ¿Entonces qué te encuentro? Acero ya tiene uno, porque él estaba conectado. De hecho, le cambió el nombre y colocó reconexión al nombre de él. Eso no tiene nada que ver. Daniela, déjame ver tu separatito en cuadro. Perdón. Perdón, 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 perdón. No necesito. Sí. Y el encuadre. Listo, hija. Arenas. Levanta la manito, por favor. No te sacó. Listo. Ya te vi. Le muestras, por favor, tú separata. No, creo que no, no te aprecia. Ya te vi. Listo. Y el encuadre. Sí, estaba al revés. Listo. Arias. Estoy haciéndolo por orden de lista, no se afanen. Paciencia. Edwin Pinzón, ¿por qué acabas de llegar? Si era las 10 y 40. Ya terminamos en cuadra, hijo. Arias, ¿ya? No, Arias. Levanta la manito, por favor. Pero igual, o sea, tienes que adelantarte. Hace rato entramos todos. Listo, ya te vi, mi amor. Déjame ver tu separata y tu... Listo, el encuadre. El encuadre, Daniel. Estoy pulsado. Ya te la reviso a cero, pero ahorita en tu nombre colectas con el... Tú mismo colocaste reconectando y esa no es la forma. Yo sé manejar Zoom. Y cambiaste tu nombre y colocaste reconectando. Listo, Daniel. A cero, déjame ver tu separata y tu encuadre. Ya estoy atenta a verte, a cero. A cero. A cero. Listo, y el encuadre. Sí, quedan nueve minutos y nos desconectamos. Volvemos a conectarnos. Listo, gracias. Barbosa. Barbosa, ¿me lo envías al correo, mi amor? Ya estoy abriendo el correo. Voy a mirar quién es de Orjuela y Barbosa. ¿Quiénes me han llegado con correos? Y ya les digo. Ay, qué frío. Permítanme, estoy abriendo el correo y ya. Paciencia a los demás porque estoy llamando por lista. Tranquila. Hasta el momento no he recibido ni un solo correo. Ni de Orjuela, ni de Barbosa. Voy a revisar los spam para que después no digan nada. De hecho, les voy a compartir mi pantalla en correo. Porque después dicen, profe, yo te lo envié. Diego Durán me dice lo mismo, Mateo Orjuela. Dice, espere, profe. Isabela, no porque tú tienes cámara. Vuelvo y repito. Yo hablo de los que requieren, es porque no tienen cámara. Los que les estoy hablando es por cámara. Yo no voy a recibir ahorita nada por correo, a excepción de los chicos que no tienen cámara. Miren, chicos, este es mi correo, profe Susy Leo, para los que no me creen. Miren. Acá estoy. Permítanme. Ay, ahora qué hago. Ay, Jesús. Miren. Profesusy Leo, este es mi correo. Profesusy Leo, arroba gmail, punto com. Este es. Y no ha llegado ni un solo correo. De hecho, lo voy a recargar otra vez. A ver si ya llegó algo. Para que después digan la profe. No, me revisó el correo. Profes, que usted no me revisa. Listo, miren. No ha llegado. Nadita. Así que, si no llega nadita ahorita, les queda un unito. Listo. Listo. Continuamos. Entonces. Barbosa, hasta que no llegue, no te coloco la nota. Caro. Déjame ver. Caro, yo ya te estoy viendo. Listo. Separata ya. Encuadre. Qué frío. Listo, muñeca. Seguido de Caro, está Castañeda. Me levantas la manito, Castañeda. Ok. Ya estoy viendo tu Pikachu. Si es un Pikachu, ¿cierto? Y él le encuadre. ¿Qué? Sí. Sí. Muy bien. Listo, muñeca. De Castañeda. Sigue Cortés. Angie. Cortés. Levanta la mano. Levanta la mano. Cortés, 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 Cortés. Ya te vi. Estoy viendo tu cocina. Bueno, tu mesa. Ahora veo tus cejas. Ahora veo el segundo periodo. Y él encuadre. Ok, listo. Gracias. Dueña, Saray. Ya. Mira. Segundo periodo. Sí. Sí, señora. Muy lindo. Diego Durán dice, profe Susilo Barroa, gmail.com. Sí, señor. Listo, Saray. Muy bien. Listo. Ok. Dueñas. Yo soy dueñas. Ay, vea tan abeja yo. Discúlpame, mami. Era delgado. Era delgado. Sí, tienes razón. Delgado. Sí. Gracias, mamá. ¿Dónde está delgado? Por ahí levantó la mano. Ahí te estoy viendo. Déjame ver tu separata y encuadre. Íbame, fuerzas. Sí, muy bien. Ya estoy viendo tu separata. Es como un cono, un helado, no sé qué es. Y el encuadre, sí. Listo, muñeca. Muy bien, delgado. Juan Estíbe Morera está aquí. Bandea como una bandera el encuadre. Paciencia, Morera. Durán. Veo el correo. ¿Qué hago? Pa' Dios que no ha llegado el correo. Voy a volver a cargar el correo a ver si ya llegó. No, mira que no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, Durán. Si no llega ahoritica en la clase. Graves. No puedo hacer nada. Espérame, miro los spam de todos modos, a ver si es que por los spam. No. Ni por los spam llega. Ah, Durán. Durán, Durán, Durán. Profe, te mando, profe, te mando un correo para ver. Sí, Sara, y porfa, mándame a ver si es que, pero no creo que sea yo. Profe, surfileo, arroa, gmail, espera un momento, listo. Ya te lo estoy mandando. O Galaxy J7 Nio. ¿Quién es Galaxy J7 Nio? Daniela, ¿qué pasó, hija? Ya te desmulté. Nada, profe. Veala. Listo. Después de Durán, Forigua. La Nenis, Forigua. Listo. ¿Eso es una patilla? ¿Eso es una patilla? No. Entonces, ¿qué es? Está con audio. Ya no sé. No, es una patilla. Ah, entonces sí, es una patilla. ¿Y él encuadre? ¿Qué? Mira, profe. Listo, Forigua. Gracias. Listo, profe, ya te lo envié. Ya te lo envié. Listo, ya reviso, Saray. Listo. Continuamos con Gabriel. Gabriel. Dice Galaxy. Profe, ya llegué. Ya te volví a enviar. Listo, ya miramos. Morera dice, yo soy Galaxy. Ah, es Mateo Barbosa. Ah, ok. Cambies el nombre. Por favor. ¿Dónde está Gabriel? ¿Dónde está Gabriel? ¿Qué se hizo Gabriel? ¿Dónde se fue Gabriel? Gabriel. Gabriel. Dios mío. Gabriel. Ya, Gabriel. No, pues obviamente Gabriel García Pérez. Es Gabriel García, el morenazo. ¿Dónde anda Gabriel? Gabriel. Ah, bueno. Espera, pero vuelvo. No, yo no los he muteado voluntariamente. Ahí están todos desmuteados. Ustedes solitos se mutean. Gabriel. Hola, profe. ¿Dónde está? Aquí no lo veo, Auxilio. ¿Dónde estoy aquí? Él dirá, pero aquí estoy, ¿dónde? Ay, no lo veo. Espérame, tú me hicieron los brazos. Espere, espere. Ah, es que usted está colocando el cuaderno en blanco con razón, no lo veía. Usted lo que tiene que hacer es mostrar su carita y decirle, mire, aquí estoy. Y ahora sí el cuaderno. Ah, sí, ya, ya me cuenta. Déjame ver el encuadre y volvemos a entrar. ¿Listo, chicos? Y nos desconectamos. Y el encuadre, Gabriel. Ya reviso correos. Listo. Listo, Gabriel. Recuerden que si nos desconectamos, nos volvemos a conectar. ¿Listo? ¿Listo? Continuamos. Venga, me damos el correo a saber. ¿Llegó un correo? ¿Me parece? Recibidos. Llegó el de Jonathan Steven y el de Sara y Dueñas. Vamos a ver si lo envió bien. ¿Sí? ¿Qué veo? ¿Está el encuadre? Bueno, lo voy a compartir pantalla si me alcanza a dejar compartir. De lo que su mercesito me envió. ¿Listo, muñeco? Bueno. Listo. Mira, ¿es este? Ah, espérame. ¿Es esto? Ay, espera, espera.